Meses grises Llejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana Me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ya no habrá una pantalla entre los dos Y a tu ventana Y a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro De distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos